La Orquesta de Polipoesía sobre Ruedas es un proyecto artístico de intervención comunitaria y fomento a la lectura y escritura. Coordinado por Carlos Sattel, con el apoyo de la Asociación de Escritores de México y la Secretaría de Cultura, un grupo de poetas y músicos tripula a Petra, la barrio Bocina, un triciclo de tamales en el cual se reparten poemas gratis y toman las calles de Santa María la Rivera y la Ciudad de México para llevar el mensaje que nos trae la feminista y poeta Francesca Gargallo, la calle es de quien la camina. Son mis huellas los que marcan las patietas, son mis pasos, son mis pies, son mis ojos los que miran a mis vecinos, a mis vecinas, a mis vecines, cada vez más, cada vez más vecinas.